Bienvenidos amantes de Clash of Clans, bienvenidos al desafío del Duende Infinito Has hecho bien en entrar en este vídeo, está a punto de comenzar un nuevo desafío Y hoy os voy a enseñar la manera más sencilla, más fácil de conseguir las 3 estrellas y un botín súper sorprendente Este desafío es increíble, en este desafío vamos a conseguir mucho elixir Y ahora en 7 segundos, 6, 5, descubriremos cuáles son los premios por conseguir las 3 estrellas Aquí lo tenemos, no me lo creo, son 2 pócimas de Super Tropa, está bien, y 400 de experiencia Así que vamos a darle a atacar que se viene el mejor momento Por supuesto os voy a enseñar primero en mi cuenta de Ayuntamiento 14 y luego en mi cuenta de Ayuntamiento 11 Y en este desafío Supercell está sorteando, entre los que hagan 3 estrellas más rápidas, 300 figuras de duendes Es una locura, así que hoy te voy a enseñar cómo conseguir 3 estrellas lo más rápido posible en este desafío nuevo Que ha llegado el Duende Infinito Y no os preocupéis por el Captive Clan que no sale absolutamente nada, no hay tropas que os molesten Así que esto es muy bueno, recuerda ver este vídeo completo y luego ataca tú Porque tenemos 4 águilas, el águila dispara a cualquier sitio pero hay que activarla Y se activa con lanzamiento de tropas, por lo cual las tropas que vamos a lanzar están contadas Para no activar los águilas hasta que derrumbemos el Ayuntamiento que hay en esta aldea Empezamos, 3 arqueras a los 5 almacenes que tenemos aquí, vale 1, 2, 3, 1, 2, 3, lanzadlas lo más lejos posible porque si no saldrán los Teslas Ya hemos lanzado a esos 5 almacenes, ahora a estos 5 almacenes de la esquina contigua Ahí estamos y ahora una arquera en cada almacén de los que hay por el otro lado, vale Fijaros como hay 2 almacenes que no le he lanzado arqueras, ahora veréis por qué Una arquera, solo una arquera, vale, a los almacenes que hay alrededor Fijaros que aquí estos 2 almacenes no han tenido arqueras porque ahí vamos a lanzar 30 duendes que llegarán al Ayuntamiento Bien, una vez hecho eso, las arqueras no pueden morir, se lanzarán 25 25, muy importante, solamente 25 bárbaros y 25 duendes Vale, hasta 275 aproximadamente, se puede lanzar uno más Y ahora arriba lo mismo, 25 bárbaros, ni uno más ni uno menos, vale Y 25 duendes, esperamos un poco que lleguen y ahora los duendes Vale, más o menos así, esperamos, 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 exactamente esto Vale, cuidado eh, no os vengáis arriba soltando tropas porque si no se os va a complicar muchísimo Una vez hecho eso, si queréis podéis soltar ya aquí un hechizo de salto Y ponemos exactamente 30 duendes hasta llegar a 212 aproximadamente Fijaros como el águila todavía no se ha activado Hay que lanzar muy bien el hechizo 1, 2, 3, ahí Ahí hay que lanzar el hechizo que se pongan invisibles los duendes pero no el Ayuntamiento Lo hemos hecho genial, o sea, ha sido espectacular Y ahora se empiezan a lanzar diferentes tropas Por aquí han quedado los Terlas, así que lanzar por aquí 25 Con unas cuantas arqueritas detrás, como veis Todos los duendes por aquí a dos dedos, vale, no os preocupéis Todos los duendes que podáis, aquí se lanzan todos los bárbaros que queden con un montón de arqueras ¿Por qué? Porque, y hay que lanzarlos despegados, vale, porque hay muchísimas trampas Ostras, 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 más arqueras por aquí, más arqueras Venga, venga, los duendes a tope Como veis, hay muchísimo que hay que lanzarlos despegados, vale Porque si no, el águila os revienta Y por aquí los últimos duendes para que lleguen a los almacenes que hay dentro, vale Son muy importantes los almacenes que hay dentro, pero ¿qué le pasa a esos Terlas que tienen que caer también? No os preocupéis chicos, quedan 49 segundos Yo pienso que lo vamos a conseguir Tenemos varias arqueras, varios bárbaros Ahí están a tope Los duendes ya se ponen contra los Terlas Esto es bonito Es... Es... es fácil Pues yo diría que no Porque este desafío teniendo las cuatro águilas Se complica bastante con tropas Que mueren simplemente con Una bala del águila Como habéis visto hemos conseguido el 100% Y ahora, vámonos todos Ojo, 400 de experiencia Me viene genial porque quiero llegar al nivel 300 dentro de nada Vale, nos vamos todos a mi aldea de ayuntamiento 11 Amigos y amigas, ya estoy en mi cuenta de ayuntamiento 11 Vamos con todo Por cierto, super tropa al 70% Interesante ¡Ataquemos por primera vez! Aquí, en mi aldea 11 Y atentos Es bastante simple Lo vuelvo a explicar para que lo veáis 1-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 Arqueras a estos 5 almacenes que hay en las esquinas ¿Vale? Arqueras es suficiente Y luego, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2 Ni una más ni una menos, ¿eh? Y además lanzadlas bien lejos Porque si no los Terlas se activarán Una vez que hayáis hecho el círculo de arqueras Se lanzan 25 bárbaros y 25 duendes En cuanto rompa aquí Se lanzan Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Vamos, 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 vamos 275, perfecto Nos vamos a la otra zona Esperamos a que rompa Y ya lanzamos nuestros bárbaros con duendes Atentos 3, 2, 1, ya Empezamos a lanzar, empezamos a lanzar Recordad, hasta que llegue a 50 Y se lanzan los duendes hasta que llegue a 50 también Como me he lanzado dos bárbaros más Pues me quedo ahí con los duendes atrás Esperamos un poquito Se puede lanzar si queréis ya el hechizo de salto Muy importante el hechizo de salto en esta posición Porque si no iréis a las águilas Y eso no es interesante Se lanzan aquí 30 duendes Y no se activa el águila Si queréis podéis lanzar unos cuantos más Pero todos van a morir si no lo habéis hecho como yo ¿Vale? Así que mucho cuidado En 3, en 2 El hechizo de invisibilidad dura poco, ¿vale? Así que no emocionáis lanzándolo Se lanza aquí el hechizo de invisibilidad Y perfecto No invisibilizamos el ayuntamiento Por lo cual estamos bien Una vez hecho eso Se lanzan aquí 25 bárbaros, ¿vale? Con unas cuantas arqueras Y aquí se lanzan todos los siguientes bárbaros ¿Vale? Rápido, rápido, rápido Que están saliendo ya los teslas Con todos duendes Con arqueras Con más duendes Que vayan rápidamente Con dos dedos por la pantalla Esto es muy importante Todo lleno de duendes Y todo lleno de arqueras Más duendes Más arqueras Más de todo, ¿vale? Tenemos que reventarlo todo absolutamente Los duendes que faltan ya por fan Podéis lanzarlos por aquí Para que lleguen rápido los otros Se lanzan más arqueras Se lanzan más cosas Y fijaros La velocidad sobre todo es al principio Podéis hacerlo Y ya está Es un 100% Recordad las tropas Lo más dispersadas posible Porque el águila Los águilas en este caso Hacen daño de salpicaduras Por lo cual como de un golpe Te mata todos los bárbaros Todas las arqueras Y todos los duendes que estén juntos Bien Recordad Las personas que hagan 3 estrellas Más rápido Entrarán en un sorteo Con 300 premios Que son 300 figuras de duendes Yo tengo toda la colección Así que os deseo lo mejor Recordad que dentro de Clash of Clans Se ven las clasificaciones Y podréis conseguir Esos duendes Si os toca Supercell se pondrá en contacto Con vosotros Chicos, chicas El desafío lo hemos completado Personalmente Ha sido increíble Recordad que tendremos Más desafío Muy pronto Y en este canal Os enseñaremos A cómo conseguirlos Aquí tenemos Evento completado Ha recibido 20 gemas Porque yo las Super pócimas Ya las tenía Por lo cual me dan 10 gemas por cada una 20 gemas Y 400 de experiencia Por aquí te dejo Mi canal Y el canal de MyJazz Que estamos a tope Subiendo vídeos diarios De Clash of Clans Y por aquí Más vídeos Y más diversión De nuestro juego favorito Clash of Clans Nos vemos en el siguiente Y esto ha sido Honey Killer En Clash of Clans ¡A por todas!